Raza Si tú te preguntas de dónde salió Si mitad del mar y mitad del río Me gusta cantarle a los amigos míos Cántale al viento, al calor y al río Poder llegarte me encantaría Posición política indefinida Relación estable y no comprometida El día 2 estoy en Puerto Vallacá Vamos para una Santa Marta Son más o menos 800 kilómetros Y vamos, acá en el hotel Yo no soy rata, no Y te lo digo de frente Pero crece en el mar Muy cerca de la gente Con el sol potente A la 2 y 20 Cuando el sudor se pone caliente Y a veces me quedo Y el presidente De la cuerpo Para la gente vierne No quiero cantarle a lo que Les duele muchas cosas Por fin acá en el hotel Vamos a ver Atardecer Yo que la música me vente Caliente de frente Pa' que me reviente Esta música es pa' la gente inteligente Pa' Bogotá Pa' Barranquilla Me gusta la cumbia Porque sencilla bien Porque sencilla bien Hola ¿Cómo es la...? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es la...? ¿Vienes al vehículo o vienes tú? No, solo Bueno, acá me hacen la cancelación de la entrada Que es el parqueo y seguridad de tu vehículo Que tiene un costo de 3.000 pesos Y aquí, al fondo Está la carpa roja Mando izquierda Está el parqueadero Desde motos A ojo de sombra Dale ¡Aquí está de noche! Bueno, ya entramos al parque Al parque Tairona Ya estamos aquí al parqueadero Para empezar la caminata a Cabo San Juan Fíjate en la cumbia que te canto yo Fíjate en la música que canto yo Este es un saludo pa' mi Este es Santa Marta Sí, ahí pa' mi barrio Pa' la piñata Oye, lonero Esta es la casa Este es la casa Este es la casa Cuando quieras pasar Y así es mi raza Y así es mi raza Colombia Y así es mi raza Y así es mi raza la verdad pues he conocido muchos lugares pero impresionado con la belleza del parque nacional tairona es un espectáculo de parque todo muy bien organizado los caminos excelentes vamos a ver qué sigue pero hasta el momento le doy un ciego todo el parque natural y 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 Gracias por ver el video. Bueno, esto es Cabo San Juan, vale la pena los más de 1300 km que recorrí la moto, es un lugar de verdad mágico. Gracias por ver el video. Me hizo caer... Uff, realmente estoy bien, vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!